Playa amigos, podría ser Tampico, Cancún quizá, pero no El chavo, hasta adentro, hasta donde le llega el agua al compa Rosita como están, sean todos bienvenidos a un nuevo video Raza como están, espero que estén felices, contentos, sobre todo sanos que yo estoy bien Me encuentro feliz y como ya vieron, ya vieron el título, nos encontramos, estamos hoy en Santiago, Nuevo León Este municipio bonito, al lado de la ciudad de Monterrey, que se caracteriza por sus sierras Por tener un paisaje verde, ya ves que acá en el norte a veces es un poco difícil encontrar paisajes que no sean desérticos Bueno, aquí en Santiago se caracteriza por que hay mucho bosque, mucha montaña, mucho clima así como que fresquecito Y también en este lugar está la presa de la boca, que ahorita les platico un poquito de ella Los días pasados amigos, después de la sequía de Monterrey, que la neta estuvo muy fea Y batallamos ahí con todo el agua y todo el pedo, estuvimos algunos meses ahí batallando La semana pasada en Monterrey acaba de venir una tormenta tropical, un chubasco Empezó a llover bastante y los ríos incrementaron y obviamente hubo algunos desastres y algunas catástrofes y todo Pero también vinieron cosas buenas, porque a partir de esta lluvia también las presas de Nuevo León empezaron a llenarse Y enos, hoy aquí vamos a recorrer un poquito de la presa de la boca, que es una de las más importantes de Nuevo León Y también, como no, dar un paseo por el malecón, que es como que, como en la playa, como que un caminador Que la vez pasada que vinimos, pues no lo pudimos ver tan bien, porque nos metimos hasta adentro Y estaba medio desértico, así que pues quédate en este video y a ver que nos encontramos Vamos para allá Chequen amigos, hoy es un martes o es un día tranquilo, es un día nublado Y pues esto es lo que les quería mostrar, lo que les dije hace rato El malecón, esta nueva construcción, esta reconstrucción de la presa de la boca Acaba de pasar hace unos dos años a lo mejor Y pues obviamente es como para aumentar el turismo, para las personas que vengan de visita Puedan caminar y pasársela un poquito mejor, de aquel lado pues están los restaurantes, las bebidas Y cualquier cosa que quieras comprarte como para pasártela bien Entonces, se construyó eso, pero llegó la pandemia rápidamente Y como que no se pudo disfrutar al 100% Y mucha gente vino así como que, ah, Monterrey, ya tenemos playa porque tenemos el malecón Entonces, pues sí, estas bonitas, bonitos caminadores, andadores Hasta tienen aquí su vegetación, su decoración Ahí anda raza tomándole fotos a la presa de la boca Porque ya se ve, ya se apriese un poquito de agua desde aquí Vamos a acercarnos un poco Chéquense amigos, de una vez vamos a lo mero bueno, a la carnita del video La vez que vinimos a ver a la presa de la boca cuando estaba la sequía Cuando se vio el barco hacia arriba Había como que un charquito nada más Y ahora les presento, les voy a mostrar más o menos hasta que está Bueno, esto es alto, esta parte de la presa es alta Porque se supone que más o menos el 100% de la presa de la boca debería estar hasta acá Pero démosle un vistazo Y chéquense, me da mucho gusto que muchas cosas ya estén activadas Por ejemplo, el restaurante que es hundido hacia allá Aproximadamente, a lo mejor un, arriba del 50% del total de la presa de la boca No lo sé, estoy tanteando así como se ve Pero lo que sí les puedo decir es que se ve mucho la diferencia De la vez que vinimos con Juanra y con Raúl De hecho nos metimos hasta allá Los carros podían meterse como si fuera terracería hasta allá Pero no, ya el agua ya llegó aquí Incluso hay muchos patos que están aquí Ya están en su área natural Están contentos porque ya hay agua Allá hay otros catamaranes También que ya están listos para hacer tu trabajo Ya tienen agua, ya se pueden meter Y pues obviamente El paisaje bonito de la presa de la boca Que la neta se ve muy agradable Y aparte combinándolo como que nos tocó un día muy fresco Está chido Y aparte como que está llegando varia familia Este, como nosotros con sus niños Y como que, aunque sea poquita gente Se siente como que feliz Miren aquí está un Un, ¿cómo se llaman esos amigos? Ayúdenme, ayúdenme Pero ahí está también la raza Ahí paseándose Chéquense amigos Estas ilustraciones que están aquí Yo me imagino que se pusieron cuando Lo que les platiqué hace rato Cuando empezaron a hacer lo del malecón Y es como si fuera una recreación De cómo quedaría Chéquense Se ve algo chistoso Porque se ve como si fueran imágenes Recortadas así de que del Google Y de que niño brincando Y pum, recortado Perro caminando Y aquí Entonces esto es lo que vimos Es el malecón Como les dije Se supone que el agua debería llegar hasta acá Que es como por ahí Y pues aquí hay un Se la están pasando bien todas Aquí el perrito La señora con la carriola Los carros Y se ve muy chistosa la ilustración El diseño que está aquí El agua debería llegar hasta acá El malecón de la presa La Boca Nació con el objetivo De crear un espacio turístico Y recreativo de alta calidad Y atractivo para toda la familia Con instalaciones adecuadas Y actividades de interés A lo largo del año Sí Algo de lo que les platicaba Al principio Entonces Caminemos y recorremos Y ahorita a ver si Lo que más nos podamos Acercar Al Al agüita Allá Y obviamente amigos Como Es tradición Venía la presa La Boca Y comprar unas Unas buenas bebiditas Entonces entremos a ver Que se nos antoja Siempre me han gustado Un chorro amigos Los nombres de las bebidas O sea Normal Michelada Chamochela Bomba Vampiro Sí Cotidiano también Pero vamos por allá Y Sexo en la presa Semen de pitufo Ticket to fly ¿Quién quiere un ticket to fly? Ricky Martin Crucificado A la mecha Yo creo que nos vamos a ir por algo típico A lo mejor Un vampirito Para tranqui Tranqui Bebidita listo amigos Tamarindos Viboritas Viboritas Todo esto Listo Continuemos Podría ser playa amigos Podría ser Tampico Cancún Quizá Pero no Es la playa de Monterrey Ya nos acercamos Un poquito más Y me llamó mucho la atención Este restaurante Con Como de Piratas Está chido Está fresco La neta Está bonito Hasta acá llegando Aquí tenemos Donde topa El agua Y Acá hay una lanchita Así que están pescando O recogiendo basura Algo así Yo me imagino que están pescando Ahí está el chavo Hasta adentro Hasta donde le llega El agua Al compa Ahí está Mamalón La neta Agradable Un bonito Viento Y Ahorita que fuimos a comprar La bebida La neta Si se siente como que Un ambiente Diferente Entre las razas Se ve como que Andan más felices El compa Que nos atendió Como que Traía buena actitud No sé si sea siempre Pero a lo mejor Porque Ya hay más gente De este lado Ya como que Se siente más vivo En el ambiente Y Pues la neta Está chido Ahorita Ahorita amigos Estaba haciendo un en vivo En la página de Facebook Y me dijeron que estaba al 61% Entonces Llevamos un avance Creo que Lo mínimo que llegó Fue al 10% 15% Y Sí pues obviamente Es mucha diferencia Aún sigue Muchas lluvias Aún sigue Este Pronosticado Que siga lloviendo Pero A lo mejor En uno de estos días Se llena Ahora sí Hasta acá Y me estaba acordando De hecho Que aquel Catamarán que está allá Que se llama El Capitán Ahí hace mucho Bueno hace como dos años Traemos un video Con Homero Guerrero De los cadetes de Linares Y se puso bueno Y ahorita lo vi Y me trajo ese recuerdo Y que bueno Que ya está Funcional Que ya se pueda Como que Usar Ok amigos Hoy nos encontramos Ahora nos encontramos En el centro de Santiago Este pueblito mágico Que ya merecerá Su documental Su reportaje Pero Vinimos aquí Porque Hay una vista Bien mamalona Que les queremos mostrar Disculpen el bofe Pero tuvimos que subir poquito Que le queremos mostrar De la presa de la boca Arte en forma Mosaicos amigos Obviamente Como es Pueblito mágico Mucho color Muchas banderillas De colores Por doquier Aquí para que te tomes Tu fotito De Santiago Pueblo mágico Y Contemplemos juntos La vistita A la presa Desde aquí No, no se crean Desde acá Watchen Mamalón Dejen a ver Si me puedo subir un poco Para ver si Se ve mejor Chequen banda Hasta como por allá Como por allá Estábamos hace rato Pero watchen El paisaje Homies Bastante bonito Bastante agradable A un lado igual De la iglesia de Santiago Se encuentra este como lugar Para tomarse fotos Muy turístico Las clásicas Alitas Para que te tomes Tu foto Está decorado Arriba Como que con unas piñatitas Pero son como de metal Algo así Y diferentes murales En este momento Pues está cerrado Pero ahí hay un mural De unas catrinas Hay otro mural Al fondo Creo que Son cerros Colonizador De Nuevo León De Monterrey Y Pues por así decirlo Las personas originarias Está como que Un Un indio Un apache Entonces Bonito lugar Se los quería mostrar Y bueno amigos Hasta aquí La aventura Del día de hoy Espero que les haya gustado Nos tenemos que ir Porque como que Ya va a empezar a llover Y pues les digo Que estaba medio Peligroso Andar en la calle Con estas lluvias Porque no sabes De repente se inunda Entonces Espero que disfruten Estas imágenes Espero que Les haya gustado Y nada Síganme en Instagram Alex Villanue Y en mi página de Facebook Alejandro de Nueva Madness Ahí estoy subiendo videos diario Entonces Nos vemos a la próxima Los quiero mucho Y bye Vámonos Vámonos Vámonos